Y uno, dos, tres, paso, uno, seis, siete, y uno, dos, tres, y cinco, seis, una más, y uno, dos, tres, y básico, 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 uno, y cinco, seis, uno, dos, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, otra vez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, básico, y uno, dos, tres, cuatro, uno, cinco, seis, siete, y uno, dos, tres, y cinco, seis, siete, y uno, dos, tres, y cinco, seis, siete, y cinco, seis, siete, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6 Una mano Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 manos, 1, 2, 3 y 5, 6, 7, pausa.